Galiño ha enamorado con su fútbol a media Europa. Tras realizar una campaña para el recuerdo en el Sporting Club de Portugal, llevó a su equipo hasta cuartos de final, donde cayó duramente contra el Arsenal. A pesar de hacer tres goles, Galiño no pudo evitar la derrota del conjunto portugués, pero tras el varapalo en Europa consiguió un doblete épico en Portugal. Ahora ha terminado la temporada y Galiño tiene que levantar la cabeza y dar el paso más importante de toda su carrera. Muchos equipos ya han preguntado por él y ahora Galiño debe decidir irse a un club grande para ganar la Champions o aceptar las propuestas de proyectos un poco más pequeños en los que Galiño va a ser definitivamente el jugador estrella. Hoy Galiño tomará una decisión que puede cambiar su carrera por completo. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Lo primero de todo, muchísimas gracias por tanto apoyo que está recibiendo esta serie y sigo manteniendo el reto de que si este vídeo llega a 25.000 reproducciones en menos de 24 horas y 5.000 likes, vamos a ir a por vídeo diario. Así que revienta el botón de like, suscríbete si no estás suscrito y estás descubriendo esta serie por primera vez y a lo largo del vídeo lanzaré preguntas y quiero que contestéis en comentarios. Así que por favor, todo el mundo activo. Y mi consejito del día es que si quieres comida infinita, comas maíz porque entra igual que sale. Ya sabes a lo que me refiero. A por Galiño. Habíamos recibido muchas ofertas. La que más me tienta es la del Arsenal. ¿Por qué? Porque sería bastante realista por Lore. Hemos perdido contra ellos en los cuartos de final y les hemos marcado tanto en la ida como en la vuelta. Saben del potencial de Galiño y quieren ir a por Liga y Champions. Por cierto, una Champions que han sido ellos los ganadores este año. Así que nos estaríamos yendo al equipo campeón de la Champions y contra el que hemos hecho dos partidos brutales. 100% realista. Pero sinceramente dudo también mucho con la oferta del Aston Villa. Me apetece ir a la Premier, eso es así. Lo bueno del Aston Villa es que está montando un proyecto bastante guapo. Tienen a Cody Gapko, tienen a Julián Álvarez, tienen también a Karima de Yemi. Y quizá no es irnos a un campeón inmediato, pero sí formar un proyecto brutal. En cuanto a estadísticas de la temporada, ya saben que hemos quedado pichichis de la Liga Portuguesa con 29 goles en 34 partidos. Son cifras de absoluto crack. Y hemos quedado segundo en asistencias. 8 asistencias en 34 partidos. González 17, que supongo que de esas 17 son muchos goles que hemos marcado nosotros. La Premier League la ha ganado el Manchester City y el Arsenal ha quedado cuarto, como casi siempre. Pero el Aston Villa ha quedado sexto. Y esto me hace dudar todavía mucho más. Galeño juega de extremo derecho y el Arsenal tiene a Bukayo Saka, que sinceramente me parece uno de los jugadores top de AFC 24. El Aston Villa tiene a Julián Álvarez, a Cody Gapko, que son los dos delanteros SD. De extremo izquierdo tiene también a Karima de Yemi, que es una promesa brutal del Borussia Dortmund que han fichado. Upamecano atrás. Y de extremo derecho tienen a Diaby, con 85 de media. Nosotros actualmente tenemos más media que Diaby. Tenemos una oferta en firme del Aston Villa, pero es cierto que hemos ido nosotros a buscar al Aston Villa. No han venido ellos. El Bayern de Múnich, imposible fichar. El Valencia, podemos ir a la Liga. Y el Valencia es un equipo top que molaría resurgir, porque actualmente en la vida real no están muy bien. Francia, omítanlo. El Leipzig, no me tienta. Real Betis no nos quiere, chicos. El Real Betis es campeón de Europa por 25 veces seguidas y no cuenta con un jugador como Galeño. Hay que joderse. Garata Saray tampoco, ¿no? Borussia Dortmund, estaría top, tío. Igual si dudo mucho entre el Aston Villa y el Arsenal, me voy al Borussia y me la pela. A la Atalanta ni de coña porque no tienen licencia. Atleti Club de Bilbao, respetamos su filosofía, no la vamos a joder. Y Arsenal podemos. Y también podríamos por el Fulham y por el Manchester City. Esto me acaba de romper por dentro porque es que además el Manchester City actualmente es el campeón de liga, pero no ha ganado la Champions League. Y es el equipo en el que no pudo triunfar el padre de Galeño. Tengo muchísimas dudas, chicos. Muchísimas, de verdad. No sé qué hacer. Quizás muy pronto para irnos a un equipo ultra top. Pero bueno, Julián Álvarez ha ido a la Aston Villa. El Manchester City está apostando por jóvenes para tener un proyecto bastante serio a largo plazo. Chicos, acabo de decidir. Creo que esto es lo mejor para Galeño. Pocos jugadores podrían negarse a un proyecto de tal magnitud. Guardiola esperándonos en la puerta. Galeño es nuevo jugador del Manchester City. Nos dan la once y comienza una nueva era para el Manchester City y para Joao Galeño. ¿Por qué he elegido el Manchester City? Porque ningún jugador actualmente del mundo del fútbol y siendo 100% realistas, diría que no al Manchester City. Además, tenemos el lore de que nuestro padre, Galeño Senior, se lesionó en el Manchester City y no pudo alcanzar ahí todo su potencial. Objetivos, derrotar al Arsenal y vengarnos por lo que nos hizo en Champions League, en el Sporting, y devolverle la corona de campeón al Manchester City en Champions League. La plantilla del Manchester City asusta una barbaridad. Ederson en portería. Nuno Méndez, Rubén Díaz con 90 de media. Diamonde, compañero nuestro en el Sporting, también ha fichado por el Manchester City. Guardiola se ha fijado muchísimo en la liga portuguesa. Rodri de MCD con 92. Suamení como MCD también con 88. Tenemos a una promesa también como Claudio Echeverry de River Plate. Con él jugamos nuestra primera temporada en River. Reencuentro entre compañeros. Esto es lo que más me mola, porque tiene de extremo izquierdo a Oyarzabal, a Foden, y como extremo derecho tiene solo a Doku con 84 de media. Nosotros tenemos muchísima más, por lo que vamos a ser el extremo derecho titular. En el Arsenal tendríamos que haber peleado contra Bucayo Saka. Y han fichado a muchos mocos también. Bien, qué locura de equipo. Que el contrato finaliza en 12 meses. Trabajen, trabajen Manchester City, por favor. Trabajen y renoven al Cibor. Para renovar contrato tenemos que completar 110 regates, que eso va a estar chupado. 59 centros que estando ojalá en el medio va a estar también bastante easy. Y las convocatorias, bueno, una renovación que yo creo que la podemos lograr sin ningún problema. Además, el sueldo que tenemos yo creo que es el que más nos pagaban de todas las ofertas que nos habían llegado. Estoy seguro de que va a ser una absoluta temporada de Prime, así que vamos a ponernos Pelito Prime. Y también vamos a estrenar unas bambas nuevas que están absolutamente de locos. Por favor, puntúen estas bambas del 1 al 10. Para mí, un 11. Y se viene el torneito de verano, que ya sabéis que a mí no me gusta jugarlo, así que vamos a simularlo. Empatamos a 2 contra el Lazio, pero ¿qué es esto? Entrenamos y subimos a nivel 38. ¿Sería realmente Ward subir otro más de controlcito de balón? O yo creo que tenemos que empezar a definir ya mejor. Me voy a meter una de finalización y otro de tiros lejanos y potencia de tiro. ¡89 de media! ¡Absoluta locura! Y día de partido amistoso contra el Real Madrid. Esto siempre apetece. ¡Ay, qué delanterita! 94 Haaland, 90 Foden y 89 nosotros. Somos el equipo destinado a ganar toda esta temporada. Háganme caso. ¡Una polla! Haaland dando ahí el discurso. Ya no lo doy yo. F. Fijaros en la sombra, la iluminación y todo lo que hay. Me recuerda un poquito a la Azteca, puede ser. Con el Mundial. Con Maradona también por ahí haciendo la jugada del siglo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me voy a hinchar a balones! ¡Haland, toma! ¡Es razo! ¡Qué parada de Courtois! Aquí no pongo los cornes. F. F. Aquí me ponen los balones, que es mejor. ¡Eh, penal, penal, Arvio! ¿Qué es esto? No me jodas. No me jodas que me he lesionado. No me jodas que me he lesionado, eh. Por favor. Por favor, en un puto amistoso no me puedo lesionar. Levántate, la madre que me parió. Se levantó, se levantó, se levantó, se levantó. Oh, perfecto. Joya. Creo que ha sido algo del hombro, como siempre, pero no voy a pedir el cambio. Vamos a aguantar a ver si se va la cruz. ¿Dónde va McAllister en el Real Madrid? Pues ahí va McAllister en el Real Madrid, banda, con la 13. Cuanto más me la agarras, ponle en contra. Y yo sigo ahí dolorido. No puede ser. Que se vaya la cruz, que se vaya la cruz, que se vaya la cruz, que se vaya la cruz. ¡Uh! Otro palo. Nada, el árbitro dice que nada, que como es el Real Madrid no se puede pitar en contra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chimichanga! ¡Chimichanga! La maldición de Moctezuma, por favor, alguna maldición o algo menos mal. Ederson, bien visto Ederson, estoy aquí. La bajo de Tranqui, esa es. Venimos, driblamos, esa es. Haaland. Qué mal te la di, hermano. Hay que acostumbrarnos un poquito a jugar con Haaland, no metan presión ya desde el principio. Se ve horrible lo de las sombras, o soy yo. Me está distrayendo mucho en el campo. Al principio mola, ahora ya no. Hala, a tomar por culo. El segundo. El Frio City lo hace de nuevo. Joder, vaya debut, ¿eh? Vaya debut en el Manchester City estamos teniendo. Es buena. Y aquí tiene que aparecer Galiño, tío. Aquí tiene que aparecer Galiño. Coge la pelota, Galiño. O célebralo. Sopato Macaco, tu caracol, da igual. Hazlo, tío. Si quieres bailar, Sopato Caracao. Y lesionado, tío. Esto parece el flugame de Michael Jordan. Cuidado. ¡Mano! ¡Arbi! Bien pitado, tío. Bien pitado. ¿Cómo tira Haaland las faltas y por qué no las tiro yo? Pregunto. No vuelvo a preguntar en la vida. Fuera joda, no vuelvo a preguntar. Ahora sé por qué las tira Haaland y no las tiro yo. Por cierto, a partir de ahora a Haaland le vamos a llamar Haalas. Erwin Braut me la Haalas. Eso mola más. Por cierto, no se nos va la cruz, ¿eh? No se nos va la cruz, tío. Ya ha pasado muchos minutos y no se nos va. Yo creo que es lesión real. No me jodas. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Es que no dura nada la alegría en la casa del pobre. Y yo sigo ahí. Dolorido porque ella no me contesta al WhatsApp. Galiño, tío. Por favor, échate un poquito de crema aquí. Comete un asado y tira para la segunda parte. Uh, manita con Haaland. Lo suponía. ¿Se nos ha pasado el dolor en la segunda parte? No, seguimos lesionados. Joya. ¿Vale? Venga. Humillado. Y aquí tiro hacia delante, tío. Si me dejan. No me dejan. ¿Quién la quiere? Toma. Toma. Buenísima. Denle. Buenísima, coño. Joder, qué partidazo. 3-3. Gol de Chua Meni y se la pela metiendo a su ex. Mío, 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 mío. No se va, no se va, no se va, no se va. No se van. No se va nadie. Estoy aquí en banda, no se preocupen. No se va nadie. Contra Vinny. Buena. Salimos a la contra. Le tiro tremendo caño a este man. Perfect. Inigualable. Imparable. Dale, 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 dale. Que no tengas sentido. Toma. Chua Meni, haz algo. ¡Y de coña! Hostia, casi. Estamos en modo diablo. Y está siendo épico este partido, papus, de verdad. Estoy lesionado, pero me la pela. Hostia. Vaya pase acaban de meter ahí. Vinny, por favor, no lo hagas, ¿eh? No lo hagas. No lo hagas. Cubra Rubén Díaz. ¡Uh! Rubén Díaz, papá de Vinicius. Toma. Buenísima. Buenísima. Joder, estoy reventado, tío. Era el pase para Halas. Chicos, empate a tres. ¿Habrá merecido la pena la lesión? No lo sé. Lo que sí que sé es que hemos metido nuestro primer gol como jugador del Manchester City. Nos damos la mano ahí con Chiro y Móvil también, que está en el Madrid. Esto es una absoluta locura. Aquí los mercados son brutales en EFC 24. Y un 9,2 de valoración. Not bad. Lo que me da miedo la lesión. Por favor, por favor. Cuatro días. Joder. Por cuatro días salgo reventado todo el partido. Simulación rápida contra el Leipzig. Mira, Doku con 84 y media y nosotros 89. Claro, es que luego al final es realista. El City no editaba un extremo derecho. 3-1. Doku. Vaya, me jodió. Y doblete de Haaland. Y se viene final de la Community Shield. Puede que levantemos nuestro primer título hoy como jugador del City contra el Friottenham. En juego el primer título para Galiño Jr. en esta nueva era del Manchester City. La Community Shield, señores. Nos tenemos que comer al Tottenham sí o sí. Bien, bien, bien cerrado. Bien cerrado la defensa. Muy bien, muy bien la defensa. Y ahora nosotros a Bandita. Y eso falta Arby, por favor. Por favor. Por favor. Protejamos en la Premier a los jugadores importantes. Alexander Isaac en el Tottenham. Fichajazo, si me preguntan. Buena presión hicimos ahí, ¿eh? Y aquí tenemos que ayudar al compa. Cuidado, 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 cuidado. Ya no hay cuidado. Bien hecho, banda. ¿Qué hacéis? Me vais a dar un infarto, ¿eh? Jugando así la pelota me va a dar un ataque al corazón. Buenísima. Haaland. Toma. Hermano. Hasta adentro. Hostia, ¿cómo corre este perro? No. Revienta. Primera asistencia de Galiño con Halas. Primera asistencia de Galiño a Mela Haaland. Lo celebra como un auténtico esquizofrénico. Es el amo de Letihad. Banda, nueva sociedad activada, ¿eh? Haaland con Galiño es real. Galiño es real. ¡Uh! Sí, 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 sí. Oh, my God, don't football. Oh, my God, don't football. Lo va a hacer. Lo va a hacer. ¡Qué golazo de Galiño, tú! ¡Qué golazo de Galiño! Y si tú quieres bailar, solo va a tocar a call. Like y sub si no estás suscrito ahora mismo por este golazo que acabamos de meter. El sombrero ha sido demencial. Quiero verlo de nuevo, tío. Quiero verlo de nuevo. Aquí hemos matado a dos jugadores del Tottenham. ¡Cuidado! No me jodas, no nos puede meter ahora el Tottenham, tío. En el 64. Es de coña mala esto. ¡Hostia! Menos mal. Y espérate. Vale, vale, vale. Pasé para Galiño en banda. ¿Qué va a hacer Galiño? Correr como un demente. Correr como un demente. Y esperar a que entre el delantero. O alguien. Recortí todo Galiño. Eso no es penalti. No, no es penalti. Pero me apetece pedirlo. ¿Qué hago? Cuidado, 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 cuidado. Buena. Venimos para acá. Grande Ederson. Te doy de cara, hermano. Perfecto. Me abro más a banda. Joya. Minuto 91, tú. Minuto 91. Con un absoluto demente. Oh, y había que intentarlo. Pero bueno, era el pase para Haaland, tío. Otra asistencia más iba a intentar. Pero bueno, chicos, lo importante es que somos campeones de la Community Shield. Y ahí está Galiño, tío, celebrándolo con todo su nuevo equipo. Ha caído de pie en el Manchester City. Y la Community Shield, ¿qué es esto? Que parece una ensaladera. Parece el trofeo de la Kings League. ¿Qué es esto? Si parece el que ganó Ultimate Móstoles. Si esto parece la Kings League, banda. ¿Qué se creían? Que no íbamos a fichar por un grande para ganar títulos. Hemos venido aquí a ganar absolutamente todo. Estoy cansado de que me eliminen en la Champions y ser yo el único que carrea el equipo. A partir de ahora quiero ser de equipo ganador. Al fútbol le hemos venido a ganar. No a divertirnos. Y primer partido en Liga de la Premier contra el Chelsea. Me como al Chelsea. Me los como. Entrenamos. Y día de partido. A por ello. Comienza la Liga. Uf. Ahora sí que sí comienza lo bueno. La damos. Pedimos en banda. Nos ven de locos. Nos han visto muy bien, tío. Nos han visto muy bien. Toma. ¿Desde acá? Uf. La tuvimos. Y venimos aquí, tío. Vamos a buscar el gol de cabeza. Hemos metido muy pocos goles de cabeza, lo sé. Pero vamos a intentarlo. ¿Ves? Hay que intentarlo poco a poco. Buena, Galiño, coño. Está de locos eso. Le tengo mucho cariño al Chelsea, por cierto, por el modo carrera de Samu Galicia. Porque su primer equipo de Europa fue el Chelsea. Vale, 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 vale. Tenemos para correr, tenemos para correr. Tenemos para correr aquí. Tenemos para correr muchísimo. Muchísimo al más. Haaland te va. O no le fue a nadie. Está siendo partido complicado contra el Chelsea. Me lo esperaba un poquito más facilito. Pero es buenísima. Hostia, ¿qué he hecho ahí? No lo sé. Hostia, tú, Palmer. Quieto, Palmer. Buena, 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 buena. Vale, estamos. Ganamos. Perfect. Es muy buena. ¿Me como lateral o no? No me lo como. Buen robo, buen robo, buen robo, buen robo, buen robo. Galiño. Galiño desde aquí. ¡Vamos! Nuestro primer gol en Premier. Golazo, si me preguntan. Desde que nos hemos metido tiro lejano, Galiño puede tener partido bueno o partido malo en cuanto a regates. Pero ya tenemos mucho más peligro. Esto es un auténtico golazo. Primer gol de la historia de Galiño. La Premier en Stamford Bridge. Vale, lo vuelven a pasar. Esa es, Galiño. Qué clase, tío. Qué clase. Y mira cómo venimos aquí. Se la damos aquí al lateral también. Estamos joyísima. Hostia, cómo estamos ahí con el equipo, ¿eh? Pero mira, 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 mira. Mira cómo beben los peces en el río. Se viene doblete. Se viene doblete, banda. Se viene doblete de Galiño en su debut. Menos mal porque tenemos un 9,5 de media actualmente y estábamos en 5,7 y había veces que nos marcaba posible sustitución. Dale, 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 dale. Estoy manda. Va, tío. Hay que poner aunque sea una asistencia, ¿eh? No creo que vaya por el hacktrick. Buen robo de Galiño por acá. Esa es. ¿Y qué falta, por favor? Pero, árbitro, ¿qué está pitando este árbitro? Por favor, que alguien le quite la botella. Que no para de beber. ¡Sí, Enzo! ¡Sí, Enzo! ¡Sí, Enzo! ¡Venga! ¡Sí, Enzo, venga! Es que no he defendido ni la jugada. Me he quedado flipando con el disparo de Enzo, tú. Vaya pedazo de pepo ha metido este perro, ¿eh? Mira cómo va de rápido. Y este era mío, pero claro, he saltado, pero es que me he quedado flipando con el disparo de Enzo. Lolazo lo de Enzo, ¿eh? Lol. Y final de partido, chicos. Debut en Liga, debut en Premier, doblete de Galiño. Todavía no. Está en la ronda eliminatoria. Calma, Champions League. Día de partido contra Leeds United. A por estos perros. Es muy exigente la Premier en cuanto a niveles defensivos, ¿eh? Exige mucho a Galiño bajar en defensa. Pero bueno, podemos de sobra. Tómalo. Buena. Buenísima. Buenísima. ¡Uh! Cría que se la comía en el salto y que me quedaba solo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 el Leeds United Que nos está metiendo en un lío Juegan muy bien, tío Noto mucho la diferencia de la liga portuguesa esta, eh Dámela, venga, toma Claro, te quito la marca y ahora es tu libre Pero no me la des aquí de primeras, o sí Vamos a intentarlo, a ver Uh, toma, galiño Esa es, man, pero sigue corriendo De verdad, que te quedas mirando como los defensas Joder, nos está almareando, tío Nos está almareando Venga, va Sí, claro que sí Claro que sí, niño Claro que sí, niño ¿Quién viene conmigo? ¿Quién no le teme? ¡Ah, la vida! No sé, tío, me he hecho la pincha un lío ahí Buena Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Doku Toma Joder Ay, Doku Ay, Doku, tío, qué buena era Buenísimo No, tío Tuvo que dar en un defensa Estoy muy nervioso, tío Estamos aquí todos Último córner ¿Qué hace ese Berson subiendo a rematar? Pedazo de bobo La tengo ¿Es hora de hacerlo o no? No es hora de hacerlo, tío Estoy fundido Estoy en rojo Primera derrota de la temporada En el segundo partido Hoy nos han pasado por encima No hay ninguna excusa Honor a Leeds United Y cabeza arriba, Galiño Tenemos 49 regates ya, eh No está nada mal Pero 59 centros Va a ser una absoluta barbaridad Y nos vamos directitos A por el partido Contra el Crystal Palace Foden Suelta la pelota un poquito antes Hombre Suelta la pelota un poco antes Buen robo de Foden Me empuja el man No pasa nada Centro de locos Venga ya, hombre Por favor Qué parada Venga ya, hombre Tío Aunque haya terminado un gol ¿Cómo es posible esa parada, tío? ¿Cómo es posible esa parada? ¿Cómo es posible que me haga esta absoluta barbaridad del portero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este parada, tío, deporte, niño? Lleva los mismos goles Roberson que Galiño, tío En la jornada 3 Buenísimo, Galiño Toma, Foden Claro, si no está complicado Si no está complicado ¿Pero por qué me la pasan aquí? ¿Para qué meta este golazo? ¡Coño de la madre! Pero digo, pero por favor Que dispare ese man ¿Qué hace pasándome la desde aquí? ¡Pum! Le pegué Le pegué como para ser borracho Ahí está la celebración Now sopa tu caracol Now sopa tu macaco Now party Galiño Golazo, la verdad Toma Hostia, qué pase te acabo de dar, hermano Tiene que estar Guardiola Convulsionando así en la banda De ese pase que te acabo de dar Y espérate Que casi encima marco Ya empezar a meter estos centros por aquí Si le da la gana al árbitro Porque ha pitado penalti No sé, tío Rayada Hazlo, un gol que te regala Galiño De nada, crack De nada Lo celebro contigo porque me caes bien, la verdad Pero Este gol Bueno, tampoco es muy allá Buena Pero es que completar también regates, eh Esa falta del arbi ¿Qué dice? Dice que nada, ¿no? Que me levante Vale, perfecto Buenísima, Haran Vengo por acá Y voy a intentar meter ya centros, tío Aunque no sirvan de mucho Aunque ha sido gol Pero aunque no sirvan de mucho Porque no rematen Pues oye Hay que hacer lo nuestro Es lo que nos pide Guardiola Simulamos hasta el final Porque esto está siendo un abuso 0-5 Metió también hasta en uno Méndez Último día de mercado Claudio Echeverry Rumor para el Inter Ni de coña, eh No te vayas Se ha pirado Se ha pirado Echeverry Menuda rata de cloaca, tío Echeverry, por favor Que coincidimos en River Haberte quedado en el Manchester City Mateus Nunes Se va al Newcastle Mateus Nunes Y batalla de River A Sassuolo Y final de mercado, banda Por casualidad ¿Cuánto valemos? Me gustaría saber cuánto valemos 143 millones, eh 143 millones ha pagado El Manchester City por nosotros El Sporting ahora mismo Tiene que estar Con el estadio de oro macizo Y día de partido Contra él no tengan miedo ¿Nos activamos ya o todavía no? No, no nos activamos Estamos aquí, ahora sí Ahora sí estamos activos, eh Toma Ouden Buena jugadinha Casi Ay, pero dejadme poner los centros, tío Me tengo que subir centritos Para que me dejen ponerlos Los siguientes puntos de habilidad Van a ir a centros, tío Me tienen que dejar ponerlos, eh Es de coña mala que no las ponga Es de coña mala que no las ponga Aunque estén funcionando Pero es que yo para renovar Necesito poner centros, chicos Hay que ser egoístas con eso Buen robo Buen robo Buen robo Buen robo Buen robo Buena Haaland, tío Pero necesito que hagas algo, Haaland Es buenísima Eso es lo que necesitaba Eso no es lo que necesitaba Definitivamente Uy, qué bien Centro completado Centro completado y asistencia Muy bien Oh, Rey de la humildad Volvió Rey de la humildad ha vuelto ¿Por qué? Porque me acuerdo que en los cuartos Contra el Arsenal Tuve un pase claro En vez de pasarla Me la chupé yo solito Y fallé Y caemos eliminados No me No me olvido de esa jugada Si sabes de cuál hablo Comenta cuál es Mola tener un delantero Que te presione tanto como Haaland, eh Mola Porque van a fallar mucho los defensas Hoy la presión de Haaland Toma Me podía haber metido hasta adentro Pero me pudo la ansia Buena Se viene Centriño Otro centro completado Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Dos asistencias Ogey, Domilgach Dejen descansar también a la joya De vez en cuando Que tiene que conocer la vida de Manchester Ay, contra el Aston Villa El siguiente Quiero ver de qué es capaz de este equipo De momento solo tiene un punto menos que nosotros Han llegado recomendaciones de la gente Tottenham Real Madrid El Brighton metiéndose en la lucha por Galiño Y la Juve La Serie A No creo que Galiño juegue en ella Actividad Rendimiento de alto nivel Darme una palmadita a la espalda Vamos full rebelde Ya lo saben Participar en una serie sobre el Manchester City Me gusta Hazte embajador de bits Por décima vez Otro 100.000 euros Joya Publicar una autobiografía También Asistir a una sesión de preguntas Si me preguntan Sí que voy Donar dinero a zonas subdesarrolladas Humildad Y comprar un ático con estilo También Donar dinero a los hospitales También Y tenemos ya casi todo comprado De verdad Para ver el SREC 1, 2 y 3 En full HD Equipar una oficina doméstica Me vale Y un community manager también Para que me lleve a las redes sociales Y donar dinero a refugios animales También Hostia, es que me estoy gastando todo el dinero Contratar asistente también Joder, no puedo hacerlo yo todo Y tenemos todo comprado ya Nos falta comprarnos Un yate de lujo Una mansión Y un yate privado Y ya somos Pues yo que sé Como un suplente de defensa y justicia Ya por el Aston Villa A ver de qué es capaz del Aston Villa ¿Qué es lo que me he perdido? Tengo mucha curiosidad Vale Intento centro, eh Intento centro Foden, sí Centro completado, eh Centro completado Buenísima Haaland ¿Qué haces? Que me la has quitado, tío Que iba pa' mí ¿Qué le he pedido yo? Habría sido bonito el tridente, eh Adeyemi Julián Álvarez y Galiño Habría molado Lo sé Os habría molado Habría molado más para vosotros El Aston Villa o el Manchester City Ponedlo en comentarios, por favor El Arsenal, bueno Es más realista, sí Pero entre Arsenal y Manchester City No sé, tío Sigo dudando, sinceramente Hemos hecho lo correcto o no Son cosas que no me dejan dormir por la noche Bueno, nosotros tenemos a muchos mocos, eh Salió perdiendo Borussia y dorme un solo Y de hecho, como no está ni Adeyemi Ni muchos mocos en el Borussia Está un poco flojete en cuanto a promesas del Borussia, eh ¿Vale? Haaland Es buenísima Es buenísima, hermano Es buenísima En el 74 Definición 4K HD Para todos los paritas En un partido feo, feo, feo Contra la Aston Villa Porque nos están plantando mucha cara De hecho, creo que no habría sido mala opción Irnos a la Aston Villa Quiero ganar la Champions Y creo que con la Aston Villa Tengo muchísimas menos posibilidades Es un proyecto a largo plazo Y Galiño Necesita sí o sí ya Empezar a ganar títulos intercontinentales Pero quiero la Champions, tío Lo antes posible Me apetece ganar Siete Champions seguidas Si es posible Veinte balones de oro O sea, quiero que sea Un jugador exitoso Aparte de vistoso De regates De magia Pero, tío Tiene que ser recompensado con ello Está jugando también por su padre, eh Este man Ha venido a vengar a su padre Porque su padre tenía un futuro brillante Y no pudo ser Así que Galiño no puede perder el tiempo Dale Ay, qué mal Cuidadito que quedó un minuto, eh Cuidadito que quedó un minuto Hostia, tú, ¿qué ha pasado ahí? Qué árbitro pita Pita al final Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Final Ganamos contra la Aston Villa Equipo que me ha molado mucho Sinceramente ¿Nos hemos equivocado o no? Ponlo en comentarios ¿Por qué equipo crees que debería haber fichado Galiño, Arsenal, Aston Villa o Manchester City Hemos hecho bien? Ponlo en comentarios Y se viene la Champions Vamos a ver qué grupo nos ha tocado, banda Tengo muchas ganas ya de la Copa de Europa Necesito ganar esto con el City Vamos a ver qué grupo nos ha tocado Hostia, tú Vaya grupo nos ha tocado, tú Vaya grupo nos ha tocado Manchester City Inter de Milán Que vamos a ver al desertor de Echeverry Y Borussia Dortmund Y el Bromby Que está el pobre Pues por estar Como tú hablando con la que te gusta Y hay otros tres Que son muchísimo mejores Pero ahí estás tú también Poniéndola Hola, buenos días, princesa No te me acercas Grupo G Arsenal, Barça Porto, AECA de Atenas Grupo F Atlético de Madrid Roma, Feyenoord Sturmgras Grupo E Bayern Mónaco Ajax Y FECSB Manchester United Napoli Benfica Rangers en el grupo D En el grupo C PSG Leverkusen Víramo de Kiev Sevilla Grupo Belipsic Juve Brujas y Spartak de Braga Tottenham Sporting de Portugal Real Madrid Y Slavia de Praga ¿Quién va a ganar la Champions En esta edición? Atrévete a decir un ganador ya Y vamos a por el debut en Champions De Galiño con el Manchester City Contra el pobrecito equipo Que no va a ganar ningún partido ¿Se imaginan que ahora lo pecheamos? Puede pasar Venga, 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 venga Dejen paso Dejen paso al futuro campeón de la Champions Dejen paso al futuro campeón de la Champions ¡Galiño! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Golás! ¡Espectacular tu Galiño! ¡Tú sopa tu macaco! ¡Tu cara cago! ¡Ah! Primer gol en Champions De la nueva era De Galiño en el Manchester City Con 12 me conformo 12 está ya bastante joya, eh Pero me conformo ¿Vale? 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 Me gusta lo que veo en Champions Me gusta lo que veo Que sí que es un rival flojo Pero hay que ganarlo Vale, vale, vale Buen robito Intentamos meter la pierna Y no te creo, por favor ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, tío ¿Qué ha pasado ahí? Viene Jalanda a levantarnos Y todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene que entrar la ambulancia? Tú que estamos muertos ¿Qué tiene que entrar la ambulancia? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha hecho este jugador? Estoy viendo el de Yabu Como su padre, tío ¿Le ha pasado lo mismo que a su padre Con la misma camiseta? Es que no creo No creo, tío No creo Ganamos 2-0 al menos ¿Pero a qué precio? Lo vamos a ver ahora 48 días No es mucho No es mucho, banda No, perdemos partiditos de Champions Pero... Son 48 días Tampoco es mucho, ¿eh? Pensaba que iba a ser mucho más Joder Espero que clasifiquemos para octavos Para octavos voy a estar seguro Y yo creo que incluso Antes de que termine la fase de grupos Nos estamos perdiendo muchos partidos Este contra el Borussia Me habría molado jugarlo No sé cómo iremos en Champions Ahora lo miramos Hemos perdido, de hecho Contra el Arsenal también nos lo perdemos 1-1 Ya estamos totalmente recuperados En Champions vamos líderes de grupo 7 puntitos Y segundos en la Premier El siguiente partido es contra el Liverpool Me gustaría jugarlo Entrenamos Vamos a ser suplentes Pero bueno Tenemos que ir volviendo poco a poco Día de partido Contra el Liverpool Nos sacan en el 64-0-0 Hay que reventarlos Molaría mucho volver con gol No me escondo Vengo aquí al medio Esa es Y arrancamos por aquí Nos vamos del primero Nos venimos por aquí Vamos a Haaland Buenísimo el pase Tiene que volver la bestia Tiene que volver el Kraken Estoy Buena Te veo Sí, sí, sí Te veo lateral Pero podías haber corrido un poquito más Que te lo habría dado en largo Dámela Desde acá Galiño Magia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Menos mal Ahí no Ahí no Ahí no Al final vamos a sufrir Ya verás La gano Perfect Joya Por arriba Buenísima, tío Minuto 82 Estamos nerviosos Sinceramente Estamos nerviosos Alisson Mamaste Mamaste Pica Tu caliño Alisson En el 83 Volvemos a ser jugador importante Eso para tocar Caralala No sé ni qué decir Me siento ahora mismo como Cristiano Jugando contra la Juve Joder, el Liverpool, tío Me molaría mucho Estar 20 temporadas en el Liverpool Y hacerles grandes Más grandes todavía Pero ser estrella como Gerard Y chicos Final de partido En el 84 Metió Galiño Y 0-1 Y 4 puntos de recompensa Vamos a por el nivel 90 ya Me meto un poquito de físico Para no estar tan flojo con las lesiones Me voy a meter Uno de fuerza Bueno, sí Fuerza y agresividad Que me cuesta otros dos Ahora mismo 81 de fuerza Y otro más de reflejos 94 de anticipación Y a ver la media Y media 89 No pudo ser ese 90 Y chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Siguiente partido Contra el Syphilis United Y después Champions Contra el Inter Y ya pasamos a octavos En el próximo capítulo Se va a venir Todo lo que podamos jugar De la Champions League Dale like Y suscríbete Si no estás suscrito Y muestra tu apoyo A Galiño Junior Yo te quiero muchísimo Perro Pasa buen día Adiós